No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos en la tierra mil. No hay ojos más lindos.